Hola amores, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Bueno, esta semana os voy a dar un montón de ideas para sacar el máximo partido a esa falda plateada que tenéis en el armario muerta de risa o que siempre tenéis en mente que dices me encanta pero no sé en qué ocasión ponérmela. Bueno, pues ya veréis qué fácil con Star Summer Ideas para conjuntarla de mil maneras diferentes. Yo soy Bianca Manken de la tienda Summer Time by Bianca. Ya sabes que todas las ropas de la tienda y bueno, vamos a ver cómo sacarle el máximo partido a una falda plateada. ¡Adelante! Bueno, lo primero de todo es la falda, el corte cada una, la que mejor os vaya. Yo tengo esta que me encanta plisadita, el corte midi, pero si eres de minifaldas o tienes en casa una más rectita pues con eso vamos a hacer todos los conjuntitos. Muchas de vosotras tenéis una falda plateada en el armario porque dijisteis va, fenomenal, para salir de fiestita, para darle un toque así guay, con rollazo y ahí está muerta de risa. O os encanta, la ves y dices, pero si yo no salgo, ¿dónde voy a ir yo con ese brilli? Pues ya ves que con una camiseta negra vas en, vamos, estupendísima. Le metes un botín, le pones una zapatilla, pones lo que quieras. Puedes ir a trabajar o un día que te apetece pues ir un poquito más guay a hacer los recaditos. También con una camiseta blanca queda genial. Y ya si le ponemos una americana pues le das un toquecito un poquito más arreglado. Esto además es así larguita, pues le va a suavizar bastante pues el rollo metalizado. Que no eres de americanas, que eres más de chaquetas de punto, pues le ponemos una chaqueta. Y ya ves que bien queda también. Bueno, me encantan las chaquetitas negras, yo siempre las tengo. Ya sabéis que es parte de nuestro fondo de armario y le da como un toque un poquito más sport. Para el calzado puedes llevarte unos botines, unas deportivas, un zapato plano. La verdad es que admite casi cualquier cosa. También este tipo de faldas midi, pues bueno, van con casi todo. Ya depende un poquito del tipo de falda que tienes. ¿Que te apetece ir un poquito más arregladita con una camisa? Pues ya verás. Le añadimos unas botas negras altas, que ya ves que chulas. Y con la camisa le das un toque bastante más arregladito. Perfecto, pues para tu día a día, para ir a trabajar o para ese día que te apetece ir un poquito más sofisticada. La camisa blanca, ya sabes que es todo un fondo de armario. Si quieres llevar alguna, pues con algún estampado. Intenta que no tenga demasiado brillo o que no sea muy llamativa, ya que la falda tiene muchísimo protagonismo. Si no, mira. Como queda esta negra. Me encanta porque además tiene estas rayitas que hace como de colorado, que se lleva tantísimo esta temporada. Y le da un toque un poquito más divertido. Como tiene las rayas blancas y es el fondo negro, favorece mucho y le da también el protagonismo que necesita la falda. Ves que es una combinación muy fácil. Que te gustan corazoncitos, cuadritos, puntitos, lo que sea. Pero que siempre sea un estampado muy discretito en un color o dos. ¿Quieres más de jerseys? Pues le ponemos un jersey. Los finitos acompañan perfectamente cualquier look. Ya sea, pues bueno, este en blanquito, por fuera. También queda muy chulo, es muy cómodo y además es que son todo un fondo de armario. Sabéis que no pueden faltar. Y además que estos le pones después una americana, le pones una chaquetita de punto. Incluso si no es demasiado, demasiado ajustadito, puedes ponerte un jersey de cuello alto o una camisa de bajo, pues asomando un poquito los cuellos. Y también me preguntáis mucho, Ivienka, ¿qué abrigo me pongo con las faldas midi o con una falda tan llamativa? Mira, es muy fácil y sencillo. Le vamos a poner un abrigo de la misma largura, un dedito arriba, un dedito abajo, que nuestra falda midi. Los de paño vienen genial porque en general suelen hacerlos bastante larguitos. A mí me gustan los que tienen alguna aberturita porque además como voy en bicicleta, pues así voy muchísimo más cómoda. Los que vienen estructurados o los que son así con un poquito más de corte en globo, cualquiera. Sobre todo lo importante son las larguras. Los colores, pues ya ves que este verde queda chulísimo. ¿Qué eres una friolera? Pues le ponemos un plumas. Los plumas este año también vienen bastante larguitos. Los de mitad de muslo, la verdad es que quedan muy chulas con las faldas midi y puedes incorporarle un poquito más de color con tonos fucsias, morados, que también se llevan muchísimo. ¿Ves la combinación? Qué chulada y qué toque de color más divertido. También le puedes incorporar color a la parte de arriba con jerseys que combinen colores que favorezcan y que además vaya bien con nuestra falda plateada como son el gris, los fucsias, los rosas, como la chaqueta que teníamos o el verde incluso. Y siempre importante la largura de los jerseys y de las cosas. Ya sabéis que las faltas plisaditas suelen hacer un poquito de volumen y además son de marcar cinturita. Así que las proporciones, como ya os hice en mi vídeo, de un tercio, dos tercios. Ya ves que si yo saco mi jersey parezco un taponcete. Así que ¿qué hacemos? Pues cachito metido adentro. Siempre lo incorporamos así un poquito, le damos una vueltita, enseñar o marcar un poquito de cintura y listo. Si no, pues nos buscamos un jersey que sea más bien cortito. Como este gris de punto gordo y cuello alto que este temporada se lleva muchísimo. Y como son cortitos, ¿qué hacemos? Pues lo metemos un poquito por dentro y así estamos más estilosas y más estilizadas. Ya sabes que yo soy muy de llevar las cositas así, como ya os conté en el vídeo. Muchísimo mejor. Y aparte también, ¿qué estiliza mucho? Llevarlo del mismo color. He elegido este porque ya ves que haces así como una columna del mismo color. Lo bueno es que puedes incorporarle el abrigo del color que quieras, el calzado que quieras, incluso ponerle una chaqueta, cualquier complemento de color. Para las más atrevidas, un jersey con mucho estampado. Bueno, os decía con la parte de las camisas que no le metiésemos demasiado estampado. La verdad es que este es muy atrevido, sobre todo porque se ve bastante en naranja. Pero, no sé, me ha parecido que quedaba muy chulo, muy diferente con la falda. Es ir probando. Otra de las cortes de chaqueta que puedes llevar con este tipo de faldas es esta, que es la tipo biker, la entalladita corta. Me da igual que sea una biker, una de polipiel o un plumífero, pero siempre que sea cortito, corto a la cintura. Para eso, lo que tienes que hacer es llevar siempre la parte de arriba metida por dentro, porque si no, si se sale mucho, va a hacer un efecto un poquito estallado. No queda mal, pero sí que queda más fino y más elegante y además marcas muchísimo mejor la cinturita si lo llevas todo por dentro y queda entallado. Y como no puede ser de otra manera, vamos a meterle una sudadera, una deportiva, para tu día a día, para ir súper cómoda. Ya ves que este tipo de faldas van con todo, hasta con nuestras sudaderas, esta del osito que es súper chula. Y puedes sacarle muchísimo partido y llevarla en muchísimas ocasiones. Ya ves que montón de conjuntitos diferentes se puede hacer con una falda plateada, en este caso esta pisada. Muchísimos más, con camisetas de tirantes, de colores, con jerseys, ya ves que le puedes sacar el máximo partido a esta prenda. Y ponértela todo el año, que es lo que siempre os digo. Cualquier duda, cualquier cosita, me escribes un correo electrónico. Ya sabes que toda la ropa que he sacado es de la tienda, tenemos tienda online y tienda física en Logroño. En redes sociales me encontrarás con un montón de luz, con un montón de ideas, de summer ideas y consejos todos los días. Y te veo aquí la semana que viene con un nuevo vídeo. Ya sabes que suscríbete a mi canal, déjame un mensajito, dale me gusta y bueno, espero que pases una maravillosa semana. Adiós. Adiós.